se ha restablecido los vuelos en el aeropuerto rodríguez bailona donde por el momento han dicho que no están reprogramando los vuelos tal como debería ser hay mucho reclamo por parte de los viajeros vamos a ver cómo se encuentran en este momento desde la ciudad de arequipa siempre con la verdad que también los seguidores de la multiplataforma de radio y hemos llegado a esta hora de la mañana hasta el aeropuerto alfredo rodríguez bayón en arequipa se han restablecido ya la salida de vuelos también el ingreso las aerolíneas que están llegando el día de hoy todos los vuelos procedentes de lima van a aterrizar en la ciudad de arequipa ya hay una buena cantidad de aquí de pasajeros que ha ingresado el primer vuelo hacia lima estaba programado para las 6 con 45 pero por el momento no no han no hemos visto que haya despegado sí pero a lima el vuelo de latam 6 con 45 estaba programado el segundo vuelo y el segundo vuelo iba a salir golpe de las 7 de la mañana ya ha habido un vuelo que aterrizado cuestión de las 6 6 y cuarto nos indican ya hay pasajeros que están saliendo del interior del aeropuerto y vemos el vuelo era procedente de la ciudad de lima y para el día de hoy el único vuelo para cusco está programado para las 7 y 50 y es un vuelo de latam y atención porque es el único vuelo para la ciudad imperial 7 y 50 de la mañana estaría despegando del aeropuerto de arequipa para lima atención el primer vuelo estaba programado para las 6 45 pero vemos que todavía no ha despegado y el último está programado para las 2 de la tarde y media si 2 y media estaría despegando el último vuelo con destino a la ciudad de lima ya que no se ha restablecido todavía el vuelo los vuelos de noche si vuelos de noche por el momento todavía no se van a reanudar por la situación en la que se encuentra la pista de aterrizaje requerir algunos trabajos para ponerla en óptimas condiciones según la información que nos han brindado había problemas con pasajeros de vuelos de sky porque nos mencionaban que los que tenían ya pasajes comprados antes del problema en el aeropuerto antes de que suspendan vuelos pues están esperando a que les retrogramen pero estarían vendiendo vuelos a más precio y les estarían dando prioridad no estas personas que están comprando precios más elevados este es el panorama que les llevamos amigos y señores desde el aeropuerto a esta hora de la mañana a través de radio y arabi se ha restablecido ya todos los servicios menos los vuelos de noche si el último vuelo que va a despegar va a ser de las 2 de la tarde y media es el último vuelo que va a salir de la ciudad de arequipa procedente pero donde la ciudad de arequipa hacia la ciudad de lima los vuelos de latam los vuelos de jet smart me parece que no tienen problemas los pasajeros de sky eran los que estaban no teniendo inconvenientes según lo que estaban indicando aquí en esta zona han salido y han mencionado representantes de esta empresa que a las 7 y 30 aproximadamente les estarían dando solución al problema están formando miren una fila en los exteriores de las instalaciones del aeropuerto los que tienen pasajes para las empresas latam jet smart no tienen problemas y están ingresando mostrando sus pasajes sus documentos e ingresan al aeropuerto si los de la empresa sky algunos tienen problemas con los vuelos reprogramados primer vuelo tenía que salir 6 y 45 todavía no hemos visto que haya despegado pero si aterrizado ya el primer avión que ha llegado desde lima más o menos 6 y 10 y cuarto habría aterrizado están terminando de salir los pasajeros por esta zona buenos días serapio willy nos pregunta si ya está todo con normalidad si willy ya se han restablecido los vuelos aquí en el aeropuerto de arequipa sin embargo en la noche no haber el servicio no van a aterrizar no van a despegar debido no a cómo se encuentra la pista de aterrizaje aquí hay los pasajeros que están esperando esperando que le puedan dar a mayor información pero vamos a tratar de conversar una consulta estamos está pidiendo que le puedan dar alguna solución hay problemas aquí con la empresa me parece sky no es con la tan con la tan que está sucediendo lo que pasa es que yo viajo hoy día a las siete y media y yo le digo es que se necesita yo no voy a viajar porque me han cancelado el vuelo de lima para regresar ya mañana no hay vuelos de lima para el equipo me han puesto para el 24 yo soy el equipo y necesito estar aquí mañana ya entonces yo le digo sabe que señorita como mi asiento está vacío entonces yo no puedo poner para otra persona traspasarlo me dice se hace por el call center el call center no contesta y yo le digo entonces mi asiento va a ir vacío porque yo no voy a subir al avión y su vuelo en todo caso está a punto de esperar en cuestión de minutos y estoy desde las cinco de la mañana y todo me da ni una solución cuánto le ha costado este vuelo y cuando lo ha comprado me he comprado el mes de noviembre y noviembre y está programado este viaje lamentablemente por eso el viaje ha programado para el día 12 y desde el 12 me lo han cancelado para el viernes para el viernes y ahora para el día ya yo iba a viajar hoy día pero me cancelan el vuelo de regreso y entonces yo no puedo quedarme en lima hace 24 por eso quiero traspasarlo a otra persona porque este asiento va a ir vacío y yo veo que la devolución me dicen sabe que si quieres cambiarlo para enero por otra fecha ya hay una cosa de 36 dólares y me dice entonces con una penalidad de 34 dólares es como si comprar uno nuevo entonces devuelvan el dinero ya te devolvemos 9 dólares es información que me han dado es la forma y hay mucha gente que quiere viajar ya va a ir vacío entonces no me contesta estoy desde hace tres días tratando de cambiarlo porque ya me han cancelado hace tres días también no hay solución he aventado y la señorita de la misma del concentro que dice que está ahí me dice todo es por llamada todo es por llamada todo es por llamada y nunca me dan solución a la llamada no contestan ya la llamada tengo mensajes y mensajes estoy hace tres días con lo mismo a continuar en todo caso estoy aquí yo lo único que digo es que es sólo que quiero que quede presente de que hay un asiento vacío y ellos no quieran recorrer no 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 es la información función no funciona porque está todas las llamadas que he hecho todos sus mensajes de hacer de hace que es de cuántos días mira desde cuándo que esté ya no me dan ni una solución y esto que usted para que iba a ir a lima yo voy por trabajo yo voy por trabajo pero por trabajo y por trabajo también tengo que regresar a carequipa mis vuelos generalmente son de un día de dos días y ahora si yo voy a lima claro yo puedo subir ahorita en avión no me dicen que no suba pero yo tengo que regresar mañana o pasado tengo mi vuelo y la han cancelado ese vuelo y me dice yo digo entonces sabe que la han cancelado entonces si mi vuelo salía a las 7 de la noche entonces cámbienme para un vuelo más temprano pero para mañana o para pasado no quiere a partir del 24 podemos cambiar su vuelo yo no yo no puedo estar hasta en lima al 24 y tampoco me puedes poner de ir a lima si sé que como regreso si no hay tampoco no hay un hay un hay un asiento vacío no hay un asiento vacío y muchas gracias bueno conversando con más personas afectadas aquí también tienen vuelos programados para las 12 de la noche para las 8 de la noche cuando no hay un vuelo a las 8 de la noche de la empresa de la aerolínea nos quedamos quedados en 12 parados nos den solución pues primero cómo van a vender pasajes si tenemos nosotros salida y no hay unidad entonces es el reporte es el problema claro esperando aquí perfecto señor su vuelo está programado para la noche no se ha gustado que no hay vuelo para la noche y si inspira pero ahorita lo reprograman no se con que criterio un jueves 22 a las 8 y media de noche si estamos haciendo una vaca y le han dado más información si no a quien le da nada pues porque llama ahorita ya o de ahí que a partir de las 8 de la mañana decía atiende por teléfono lamentable lo que está sucediendo que empresa hay de que empresa skype esto es vuelo hacia lima así es a lima y estamos nosotros desde el aquí desde el día 12 desde el lunes desde el lunes estamos programados para las 12 y 20 hemos estado acá en el aeropuerto el día 12 pero a las 10 de la mañana nos desalojaron claro nos desalojaron por los vándanos que entraron entonces ¿cuántas personas en esta situación? más o menos es el único no no todo el vuelo pues para mí que está todo el vuelo del día programado el día 12 que vuelo es el 12 y 20 el el vuelo es 5106 5106 correcto correcto bueno es lo que viene sucediendo muy amable caballero es lo que viene sucediendo en este momento en las instalaciones del aeropuerto hay personas que tienen problemas con los vuelos reprogramados les han dado vuelos para la noche el día de hoy pero no hay vuelos programados para la noche según lo que nos han indicado por la situación de la pista de aterrizaje también también hay otras personas que por ejemplo no les han cancelado el vuelo de retorno el vuelo de regreso de lima y en este momento en unos minutos 7 y media va a salir su vuelo hacia lima pero no tienen un vuelo de regreso y ellos necesitan estar en arequipa para estos días porque el lunes tenían que viajar oye miren recién hoy día estarían viajando pero su vuelo de regreso ha sido cancelado que regla la situación que se ha vivido con esto del cierre del aeropuerto hay personas que están paradas aquí toda la semana viviendo en hoteles es lo que nos han invitado bueno amigos de radio de b vamos a retornar en breve desde otro punto de la ciudad si bien se ha restablecido la atención aquí los servicios en el aeropuerto de Arequipa Alfredo Rodríguez Gallón hay problemas hay problemas por la demanda por los vuelos cancelados por la reprogramación de los mismos y es lo que viene sucediendo eh amigos de radio de b cortamos la transmisión retornamos en breve desde otro punto de la ciudad